Dulce compré Y un besito ella me dará Dulce compré dulces a mi novia Y un besito ella me dará Y si quiero una oportunidad Con el dulce la tendré A mi chica siempre le debo dar Y ella me adorará, boncita Dulce compré dulces a mi novia Y un besito ella me dará Dulce compré dulces a mi novia Y un besito ella me dará Y si quiero tener a tu sonrisa No tristeza ni dolor Muy contenta a ella la tendré Con un dulce nada más Por eso Dulce compré dulces a mi novia Y un besito ella me dará Dulce compré dulces a mi novia Y un besito ella me dará Dulce compré dulces a mi novia Y un besito ella me dará Dulce compré dulces a mi novia Y un besito ella me dará Y un besito ella me dará Dulce compré dulces a mi novia Y un besito ella me dará Dulce compré dulces a mi novia Y un besito ella me dará Y si quiero una oportunidad Con el dulce la tendré A mi chica siempre le debo dar Y ella me adorará, boncita Dulce compré dulces a mi novia Y un besito ella me dará Dulce compré dulces a mi novia Y un besito ella me dará Y si quiero tener a tu sonrisa No tristeza ni dolor Muy contenta a ella la tendré Con un dulce nada más Por eso Dulce compré dulces a mi novia Y un besito ella me dará Dulce compré dulces a mi novia Y un besito ella me dará Dulce compré dulces a mi novia Dulce compré dulces a mi novia Y un besito ella me dará Dulce compré dulces a mi novia Y un besito ella me dará 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 de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.